¡Muy buenas! Esta noche nosotros somos felídeos y ustedes también, porque toca fútbol. Pónganse cómodos en el sofá, suban el volumen y prepárense para disfrutar de 90 minutos de felicidad. Aquí estamos los amantes, no los de Teruel, sino los de fútbol, González y Lama. Les recuerdo que hoy tenemos otra jornada de la Liga MX. Así que no se muevan, porque lo de hoy es cosa seria. En partidos como este, Manolo, es cuando me alegro de haber escogido esta profesión. Paco, ¿tú piensas como yo que este jugador puede ser determinante en el encuentro de hoy? No es un secreto para nadie que es el máximo volador de su equipo y claro, lo tienen en palmitas. Casi, casi tanto como a ti y a mí. La afición ya corre a los nombres del once titular. Son cada vez menos los equipos que usan esta formación, pero este entrenador es de la vieja escuela y sigue apostando por el 4-4-2 clásico. A ver qué tal le va. En cuanto al equipo visitante, este será su once. Bueno, el equipo Paco va a jugar con un 4-4-2. ¿Tú crees que el planteamiento es ofensivo? Todo dependerá de la actitud de los interiores, Manolo. Es un sistema equilibrado, pero si estos se dedican a defender, no será muy ofensivo. ¡Da comienzo el partido! ¡A disfrutar todos! ¡Marcínez! Balón arriba, puede haber peligro. Directo a la madera y el balón busca al dueño. Buena respuesta del portero para ahuyentar el peligro. ¡Va envenenada! ¡Qué bien ha estado el portero! Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Buena acción defensiva y mal control del atacante. El equipo rival se hace con la pelota. Si no fuera por ese pedazo del portero, ya habríamos inaugurado el marca. ¡Ojito con esta jugada! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y hay un gol en el electrónico! ¡Ay! ¡Ha dicho, me la juego y mejor imposible! ¡Ya ves, a veces hay que tirar de individualidad, es para desatascar un ataque. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. ¡Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0! Patalini. ¡Castro! ¡Atención, que quiere marcar! ¡Pero no! ¡El equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. ¡Gran visión de juego! ¡Puede marcar! ¡Bloca el portero! ¡La bloca! ¡Pase peligroso! ¡Ojito, que no duda! ¡Y dispara! ¡Bueno, menudo para Juan Paquito! ¡Magnífico saque! ¡El portero dice que estoy yo! ¡Y bloca el balón en ese saque de esquina! ¡Sánchez! ¡Aquino! ¡Allá va! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡El balón cambia de dueño! ¡Martínez! ¡Sigue avanzando! ¡Vaya jugada individual que se está marcando el colega! ¡Que no, que no! ¡Que el equipo rival la recupera! ¡Paco, no te despises ahora que puede llegar el contraataque! ¡Ojito, que continúa la contra! ¡Chávez! ¡Tú, Jemía! ¡Tú, Jemía! ¡Llegará al final el empate! ¡Ocasión para empatar! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Esto me pone interesante! ¡No, grande! ¡Ya lo ven! ¡El gol viene procedido de una gran combinación! ¡Y la definición no era fácil, eh! ¡Ha tenido que deshacerse de la presión rival! ¡Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse! ¡Vuelve el empate al marcador! ¡Segundo gol del partido! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Aquino! ¡Martínez! ¡Todos queremos saber cuánto queda! ¡Un minutito de descuento! ¡Una decisión acertada bajo mi punto de vista! ¡Entendido, gracias! ¡Se acabó el primer tiempo! Paco, me ha encantado la primera parte de este tío ¡Ha conseguido el gol del empate justo al final del primer tiempo! Manolo, de momento, está de héroe del equipo, aunque solo sea por eso ¡El América pone de nuevo el balón en juego! ¡El América pone de nuevo el balón en juego! ¡El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio! ¡Aquino! ¡No encuentran el hueco, pero siguen tocándola! ¡Centro área! ¡Cuidado que quiso hacer! ¡De Puyol, pero le salió un churro! ¡Cuidado con el contraataque que lleva a peligro! ¡Va a ser que no, Paco, sin posición! ¡No hay nada que hacer! ¡Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco! ¡Tiene espacio para el centro! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡La tocan una, dos, tres y hasta quince veces! ¡Se vuelve el loco! ¡El portero lo está abordando González! ¡Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción! ¡Pues sí, van a mover el banquillo! ¡Tenemos cambio! ¡No! ¡Balón en juego que saca al área! ¡No quiere ponérselo fácil! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Esto no es un portero, esto es un gato! ¡La reacción ha sido rapidísima y providencial también! ¡El partido se detiene y se va a producir un cambio! ¡No! ¡Pelota en juego, córner en corto! ¡Aquino! ¡Pasa a la zona de peligro! ¡El balón cambia de dueño! ¡El equipo visitante Samo y señor del balón desde hace quince minutos! ¡Están acechando la portería rival una vez tras otra! ¡Me da a mí que el desempate! ¡Es cuestión de tiempo! ¡Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago! ¡Está buscando un compañero para centrar! ¡Ojito que no solo la salva, sino que ahora puede liarla! ¡La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina! ¡Cambio de Cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡No! 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 El balón vuela hacia el área que tiene el lanzamiento del córner ¡Ojo! Progresan en ataque y esa puede ser buena ¡Gran parada! Y será córner Un gol ahora les pondría por delante en el marcador Allá va la pelota buscando ¡Alguien queda al remate! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Ni por la somo y va a entrar esa coz, hombre! ¡Oh! ¡Que le ha pegado fatal, eh! ¡A mí me daría hasta vergüenza! Patalini ¡Parece que van a tener la última nada del final! ¡Está en juego la victoria! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Ha salvado a su equipo con esa parada! ¡Y el marcador sigue igualado en esta recta final! ¡Aplausos! 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 Magnífico saque ¡Se acaba el peligro de ese córner! ¡Pase peligroso! ¡Cuelga el balón! ¡La podía dejar pasar ese balón! ¡Cuidado con el contraataque que lleva peligro! ¡Márcine! ¡Le pueden pegar! ¡Buena acción evitando el peligro! ¡Va desviado! ¡Tórner de infarto para la América que podría llevarse el partido en esta jugada! ¡Un córner de manual! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡No! ¡Va desviado! Consigue robarle el balón pero no puede controlarlo ¡Los 90 minutos acaban! ¡Y esto termina el empate! ¡Los 90 minutos acaban! ¡Y esto termina el empate!